Bueno, contanos, finalmente, con qué se encontraron hoy cuando vinieron a trabajar, porque había un compromiso del legislador Paserini, que el último viernes habló con nosotros de que hoy comenzaban los trabajos. No sabía de qué tipo, pero que hoy sí comenzaban los trabajos. Exactamente, a las siete y media se hizo presente una empresa de Córdoba, que, bueno, traen pintura para intermediar los techos, vienen con una orden de arquitectura de la provincia, así que, bueno, se pusieron a trabajar en esto. Bien, ¿y lo que están haciendo ahora en estos momentos los muchachos? Bueno, no he subido a ver, pero supuestamente están limpiando, sacando la pintura que se había despegado casi toda, y están sellando las grietas con esa pintura nueva, y van a volver a poner pintura. O sea que están haciendo una cobertura de pintura en los techos. Una cobertura que supuestamente tiene una garantía de unos cuantos meses, así que, mientras, vamos a seguir gestionando el techo de chapa, que es la solución definitiva. Bueno, lo que se pudo hacer por ahora es destrabar ese conflicto que había con los dos expedientes, entre el expediente del techo de chapa y el expediente anterior del LAMIPLAS, que se había dado de baja. Supuestamente con este trabajo se va a dar por cerrado el primer expediente, así que después podríamos trabajar en el otro, en el nuevo, ¿no es cierto? Bien, pero no se les ha informado mucho todavía acerca de cómo va a seguir esto. No se nos ha informado, la municipalidad tampoco tiene conocimiento, sí vinieron a ver qué se estaba haciendo ante mi llamado, ¿no es cierto? Vino también la señora inspectora a interiorizarse del trabajo que se está realizando. Bueno, esperemos que por lo pronto el ciclo lectivo se da inicio en la escuela, en forma normal, con todos los turnos como estaba programado. Ahora vemos que están terminándolo porque vienen con un trabajo muy rápido. Bueno, en realidad uno de los techos se ha terminado, son varios los que hay, y la superficie es grande. Calculan que van a estar entre el día de hoy y mañana para terminar este trabajo los operarios que lo están haciendo de esta empresa de Córdoba. ¿Ustedes qué van a hacer con el lado de adentro? Porque cuando hablamos la última vez hay una mampostería que se cae, como por ejemplo la dirección que se ha caído un fragmento. ¿Eso van a hacer una consulta con un albañil, con el municipio, para ver si se pueden chequear esos techos, lo que esté descarado tirarlo? ¿Cómo van a hacer? Bueno, en primera instancia vamos a convocar a la cooperadora para mañana a la noche, y bueno, un poco se decidirá en conjunto, ¿no es cierto? Y bueno, buscaremos el asesoramiento otra vez de los arquitectos de la municipalidad para que ellos nos sugieran, o habrá que esperar la solución definitiva antes de encarar el trabajo interno, vamos a ver. Sí, porque ustedes habían hecho todo el trabajo interno en la escuela hace unos 10 meses atrás, o un año atrás, y hace 6 meses se les pasó esto. Exactamente, entonces no sé si nos conviene arriesgarnos a volver a hacer el trabajo, y no sabemos qué es el resultado. Esperemos que sí, ¿no es cierto? Que la pintura funcione bien, y bueno, vamos a ver con el transcurso del correr. Bueno, pero por lo pronto sí van a revisar los techos por el tema de la mampostería. Exactamente, sí, sí, sí. Eso se va a hacer, y bueno, todo lo que haya que bajar, de revoques o pintura, eso se va a hacer antes de que empecemos las clases. Muchísimas gracias, Mary. No, gracias a vos, que estás siempre presente, gracias.